El momento de hablar del Clásico Nacional, enlaces con nuestros reporteros, César Caballero cubriendo las Águilas de la América y Jesús Bernal. César, Henry va a jugar el Clásico o no? ¿Cómo estás Alvarito? Qué gusto saludarte hermano. El América trabajó este miércoles por la mañana de cara a lo que será el Clásico contra Chivas del próximo fin de semana. La buena noticia para las Águilas es que los jugadores que estuvieron con la selección mexicana, Luis Malagón y Kevin Álvarez, ya reportaron al trabajo con el resto de sus compañeros y están listos para jugar ante el equipo tapatío. Misma situación de Ramón Juárez, que estuvo con la selección mexicana sub-23, terminó su participación luego de enfrentar un par de veces al equipo de Colombia. También ya reportó en el Nido de Coapa y los tres futbolistas se perfilan para estar como titulares en el partido frente a los rojiblancos del sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca. Será hasta el jueves cuando el América trabaje completo porque se espera que ese día reporten Diego Valdés, después de estar con la selección chilena, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, luego de hacer lo propio con el equipo de Uruguay, además de Richard Sánchez, que tuvo participación con el conjunto de Paraguay en la reciente fecha FIFA. Incluso podría ser la posibilidad de que Andrés Yardiné también esté presente en el entrenamiento del jueves. El mismo entrenador le ha confirmado a ESPN que su intención es presentarse lo más pronto posible al trabajo con el resto de sus dirigidos para terminar de preparar al equipo de cara al Clásico y que hará todo lo posible para estar presente el sábado por la noche en el Coloso de Santa Úrsula. El América sigue trabajando de buena manera de cara a lo que será el Clásico y el único tema que falta por resolver es saber si jugará Henry Martín y el Cabecita Rodríguez. Ambas futbolistas regresaron al entrenamiento, lo han hecho por segundo día consecutivo, están en buena forma física y ahora es decisión del cuerpo técnico de las Águilas cuál es el uso que les den frente al conjunto de Chivas. Pero la mejor noticia es que Henry Martín está ya prácticamente al 100% en el tema físico. Vamos a ver qué es lo que pasa también con el tema de fichajes en las últimas horas. El nombre de Igor Lichnovsky está presente en los escritorios de la directiva americanista. Todavía no está nada cerrado, pero es una posibilidad que podría ejercer el América con una compra de pánico de último minuto. Yo de momento vuelvo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. César, muchísimas gracias. Voy con Jesús Bernal y el Pocho. ¿Estará listo para el Clásico? ¿Jesús o no? Saludos, saludos, Álvaro. Muy buena tarde para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues ya en cualquier instante el equipo de Chivas saldrá aquí de Verde Valle. El autobús ya está listo a mis espaldas, los jugadores abordando y será cuestión de minutos simplemente para que partan con rumbo al aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Se espera que lleguen a la capital del país alrededor de las 5.20 de la tarde. Esa es la hora pactada para que aterricen, para que vayan a su hotel de concentración y a partir de mañana trabajen en la Ciudad de México. Víctor El Pocho Guzmán, nos han comentado que El Pocho ha trabajado al parejo de sus compañeros. Lo único que falta ver y determinar, y lo confirmaremos en cualquier instante, es que se suba al autobús para que entre en la convocatoria y entonces tenga esta posibilidad de jugar contra el equipo de la América. Pero ya pudo trabajar al parejo, ya pudo estar ahí El Pocho, y eso evidentemente son buenas noticias para Belko Paunovic, porque podrá disponer de más variantes para este compromiso. Con respecto a los seleccionados, Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Chiquete Orozco y Roberto Alvarado, ellos están ya en la Ciudad de México, allá se integrarán al equipo en el hotel de concentración y hasta mañana será cuando comiencen a trabajar con la escuadra de las chivas. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Perfecto, compañero César y Jesús. Veo más optimista a Jesús. Pues esas son las chivas. O sea, sí los... No, no sé si tienen alguna presión. Así son, así son. Lo veo más optimista a Jesús. Tienes toda la razón. Así son. César tiene una cara de preocupación. Eso es muy interpretativo y debatible, la verdad. Hasta se acomoda el juez. Porque operaron antes. A lo mejor el calor está haciendo 31 grados hoy. Porque todavía no se sabe si Henry llega o no. No tanto por el rival, ¿no? Sino por los propios problemas que pueda tener América. ¿América tiene rival? Si no está Henry, ¿van a perder el partido? No está Quiñones. Es lo que leo de tus palabras. ¿América tiene rival? Acaban de operar de apendicitis, no se sabe si va a dirigir o no el partido. Henry se está recuperando. Me parece que las comunicaciones de América están más al interior del grupo que lo que pueda tener en frente. Si pierden es porque a Yardiner lo operaron en la televisión. Fíjate que no pocas veces los he visto tan... No, si pierde es porque en el fútbol pasan... Coincidiendo en todo a los señores de... Los he visto, no, no, no. El señor de Macho es malo, ¿eh? No, 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 los he visto coincidiendo hoy todo el programa. Nunca había pasado dos horas coincidiendo en todo. Bueno, no, Ricardo, yo respeto a ese tipo preparado. Sí, la verdad, me lo he puesto preparado, sí. Pero cuando no estás de acuerdo, le das hasta con la cubeta. Bueno, pues es que si ustedes están diciendo un argumento que no es sólido... A ver, yo a Ricardo no lo quiero. No lo quiero, él lo sabe. Es mutuo. No nos queremos. Es recíproco. Pero es uno de los pocos profesionales que está... ¿De los pocos profesionales? Es un profesional. Sí, es un profesional. Ah, pero no diría yo que de los pocos. Hay varios profesionales, él es uno de ellos. Yo lo reconozco. Pero también reconozco que hoy saca el tema del apéndice y el tema de Henry Martín. Está sacando paragüitas por si algo pasa, porque veo también a César. Pues hacía calor, hacía calor. Y yo lo único que te dije fue por qué noto yo a César preocupado, porque a la América le preocupan más sus cosas, que oye, no es poca cosa. Pero sabes que Paco tiene razón. Ese es el ambiente natural que hay de un equipo como Chivas, que están inflados, mal portero, mala defensa, mala media, mala delantera. ¿Y así? ¿Qué te dijo? Los echaron en la liguilla. Por la expulsión de Fidalgo. Álvaro, ¿qué te dijo el capifuria de la defensa de Chivas? ¿Qué dijo? Que no es bueno. Bueno, no, que está un poquito mejor que la de la América. No, no dijo poquito. No dijo poquito. Bueno, ¿qué dijo el capifuria? Qué bueno que especificaste, que era sobre la defensa. Dijo que era mejor, que defiende mejor. Mucho más efectiva que la de la América. Ok, ¿y tú solo por qué hay un gol de diferencia en la liga? No lo sé, le voy a preguntar. Bueno, ¿cómo que no lo sabes? Si vienes aquí a opinar, ¿cómo lo vas a ver? O sea, que era más solidaria, pues. Que mete más gente atrás, Chivas. Oye, nada más dime una cosa, Ricardo. A la América, ¿Brandon Vázquez le esclavó tres? No. No. A la América, ¿Santos le apedreó el rancho? Ay, Ricardo, Ricardo. No, entre otras cosas. Esos celos, esos celos. A ver, Chivas era líder porque en sus primeras tres fechas, tres exjugadores de Chivas cometieron tres errores puntuales que empezaron. Error de cota, expulsión de Saldívar y la mala mecánica de Espiño. Va con su letaría de todos los días. Entre otras cosas. ¿Qué tiene que ver eso? Rombó al Clásico. A Tijuana le ganaron con autogol, aunque se lo dieron Rombó al Clásico. Hábleme mejor de la liguilla pasada en donde echaron a la América. Ok, dime una cosa, Jorge Alberto Pintasanta. Echaron a la América. Ok, por la expulsión de final. Y que yo sepa, el tan Ortiz no lo operaron del apéndice en aquel partido. Dime una cosa, dime una cosa, Jorge Alberto. Alberto, ¿no decías que Chivas era el rival a vencer el máximo favorito del Ixco? Bueno, sí. Gracias, gracias. Sí, también dije de esta liga. No más preguntas, su señoría. También lo dije. Quiero ver quién es el bravo que se atrevió a decir que después de estas jornadas el San Luis iba a ser líder. ¿Por qué ya cayó? ¿No? ¿Por qué ya cayó Chivas? ¿Quién va a ganar el Clásico y por qué? Porque no puede ganar todos los partidos. ¿Quién va a ganar el Clásico y por qué? ¿Quién va a ganar el Clásico y por qué? No puede ganar todos los partidos. No puede ganar todos los partidos. América, Paco. ¿A ti qué lo va a ganar? ¿Por qué? Dijiste América el otro día, ¿no? No, no. Porque tiene más capacidad en ataque, como dijo también Alfredo Tena. Tiene Quiñones, tiene a Henry Martín, tiene a Leonardo Gabriel Suárez, tiene a Sendejas, tiene a Diego Valdés, que el otro día Cáceres casi lo quiebra. Y ojo, nada más, una cosa, si tú sumas la Leeds Cup y la Liga, la defensa de Chivas tiene más goles en contra, más goles en contra. Nada más. ¿Y si suman los torneos anteriores? Nada más. No se me agranden tanto, no por ahí ya el Padilla o Brígido les vaya a hacer un golecito. No se me agranden. Padilla, pero si va a regresar Alexis. Oye, está parejo, mira. Alexis va a jugar, va a jugar. A ver, muy parejo, muy parejo. Más efectividad de qué lado, más puntos de qué lado, mejor posición de qué lado, mejor defensiva de qué lado. Ajá, qué disparejo, un gole de diferencia. Ahí estoy viendo. ¿Brandon Vázquez le hizo tres a la América? No, otra vez vas a lo mismo. ¿Qué tiene que ver Brandon Vázquez con el clásico? No, verdad. ¿Qué tiene que ver Brandon Vázquez con el clásico? Oye, Pietra, mira ese dato de producción. Sexta defensa, Chivas, séptima en la América. Lo que dijo... Un gole de diferencia. Lo que dijo Capitán Furia. Que es una mala lectura semántica el decir que porque tienes más goles en contra eres mejor o peor defensa. Bueno, te lo dijo Capitán Furia. Llegadas, duelos individuales. Americanista de cepa. Uno de los mejores defensas de la historia, sino que el mejor. Oye, el Capitán Furia dijo buenas cosas maravillosas. Pero ganas defendiendo o ganas atacando. De las dos cosas. Pero que te acercan más a ganar, atacar o defender. Bueno, si defiendes mal, estás muy lejos también de ganar. No te entendió la pregunta. ¿Quién va a ganar? Chivas. ¿Por qué, Paco? ¿Quién va a ganar? Empate. Empate. Muy parejo el partido. ¿Ricardo? América. América. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina